Música 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 Es que me gustas una más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento yo se va Es que me gustas una más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento yo se va Cuando me vengo cerquita, encuentro una vaina loca que después no se me quita Es que mi vida tú eres la favorita, para la única que esto me necesita Si me dice lo que yo quiero, a lo más que dinero Yo canto el momento entero, si es por ti no quiero Tito que por ti desespero, no te tengo más Es que me gustas una más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento yo se va Cuando me gustas una más, no me importan las demás Una vaina loca que me da, que por más que intento yo se va Lo más que intento yo se va A la vaina loca que me da, que por más que intento yo se va A la vaina loca que me da, que por más que intento yo se va